Bueno, y siguiendo con nuestro Cito Jenny y mandarle, además aprovechar de mandarle un cálido saludo a mi compañera de labores, a Verónica que está un poco delicada de salud y dedicar este programa, a ella le encanta el Big Bang de la ciudad, vamos a invitar a Hernán también, a Alejandro, para que se pueda sumar y a Marcelo, a su pasión, no es cierto, a Cero Jazz, que nos ha dado todas las alegrías musicales, sobre todo en estos tiempos donde la música, ustedes, yo escuché todo el temario ahí en YouTube y es realmente transportadora como es el arte, así que muchas gracias Alejandro, Hernán, Marcelo, bienvenidos. Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿Cómo estás? Encantado de tu programa y muchas gracias por la invitación. Sí, nos pasamos un poquito con las chiquillas ahí, pero estábamos muy entusiasmados también con el mundo de la ciencia, sobre todo llegado a los niños y a las niñas, por lo tanto nos hace falta. Yo te preguntaba en Chuban Balina, Alejandro, ¿cuándo había nacido? Y tú decías, oye, nos conocemos y tantos años y ahora decidimos volver a juntarnos para hacer este álbum y al mismo nombre de la actuación, a cero jazz. Sí, claro. Hemos tenido muchos proyectos juntos, como músicos profesionales, músicos de sesión, en escenarios, en estudios de grabación, programas de televisión. Entonces nos conocemos hace muchos años y hemos estado en distintos proyectos juntos, tanto con Marcelo conmigo, Hernán conmigo, con otros músicos. Ahora nos juntamos para crear este proyecto y le pusimos a cero jazz. Entonces es una apuesta que tenemos, nos gustan mucho los temas que hemos sacado adelante ahí, que bueno que lo escuchaste, eso es muy gratis. Así que estamos en eso, empeñados en sacar adelante la producción, esta nueva producción de cero jazz. Además, bueno, mi viejo fue músico, la música yo creo que antes de nacer, fue músico de la guambalí, que tocaba saxo y clarinete, entonces la música, como te digo, a mí me transporta y me recuerda justamente esas cosas de niñez. Pero además, la música nos ha hecho tan bien en este año y tanto, encerrados, claustrados, enrejados muchas veces, ¿no es cierto? Y cómo la música es capaz de transportarnos, digamos, hacia el mundo infinito, donde no hay un territorio físico, es un territorio de la imaginación. Y yo creo que lo que provoca la música de ustedes es justamente eso, esa fineza con que ustedes van construyendo las melodías y que hace que uno imagine mundos, claramente, más allá de los títulos que ustedes les pongan. Esto es como cuando uno entra a un museo, ¿no es cierto? Y lo que creó el artista no necesariamente es lo que uno puede apreciar como público. Yo creo que con la música también pasa lo mismo. A uno de los temas, ¿no es cierto?, le pones para el Maipo o para una ciudad determinada. Capaz que la persona piense que está en otro lugar, no sé, en la Salva Valdiviana o en otro lugar interesante, digamos. ¿Y cómo se trabaja en pandemia, cada uno encerrado? Perdón, a propósito, perdón, a propósito de lo que estaban diciendo recién, me interesa acotar algo bien específico al respecto. Yo soy convencido que la música, en mi caso particular, e intento normalmente integrar en este concepto a mis compañeros, ennoblece el espíritu. A mí me ennoblece el espíritu y me lleva a estados muy especiales. Yo tengo la suerte de estar en mi estudio en este momento en el tercer piso de mi casa donde hice el estudio. Para mí resultan 14 escalones del segundo piso al tercer piso, independiente en el estado que esté. Normalmente puede, es muy buena compañera la batería y la música en general, cuando estoy nostálgico o cuando tengo alguna pena. Yo normalmente, independiente del problema que esté atravesando, basta subir estos 14 escalones y yo entro en un mundo muy especial y es muy difícil poder expresar en palabras objetivas a las personas qué es lo que uno siente cuando interpreta. En mi caso particular, la música, desde muy pequeño, viene de familia, de mi abuelo José, mi padre, Yolito, José Arturo Yolito, la Guambalí, me lo recuerdo perfectamente mi padre nos hablaba mucho de la orqueta, así como de Ritmos Juventud y otras de la época. Como viene de familia, para mí es importante poder decir que cuando uno se dedica a esto profesionalmente, en mi caso particular he tenido la dicha de tocar muchos estilos de música, que es lo que nuestro padre nos empujó de pequeño. Y dentro de esos innumerables estilos de música siempre hay prioridades, hay cosas que a uno le gustan más que otras. Y eso lo estoy encontrando y lo he encontrado eventualmente a lo largo de mi carrera y en este caso particular con lo que estamos haciendo con los muchachos, porque ya que pudiste escuchar la producción es muy miscelánea y es una de las cosas que más me llama la atención y más enriquece nuestro vocabulario. Sobre todo que es música sin verbo. Entonces tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo, los que estabas de ánimo. Cada uno puede proyectar esa música dependiendo de lo que estás sintiendo en el momento. Para mí es una gran satisfacción estar compartiendo con mi amigo de tantos años, Alejandro, y estas hermosas composiciones. Realmente estoy muy contento de participar en este proyecto. Sí. Oye Hernán, y porque uno tiene la versión o la visión clásica, ¿no es cierto?, del jazz y se habla de la improvisación. Pero ¿cómo se construye finalmente una melodía desde la improvisación? Y me llama la atención porque tú eres la flauta dentro de este conjunto de sonido y melodía y entonces ¿cómo la flauta se adapta cuando uno tiene una visión clásica de lo que es una banda o una orquesta de jazz? Bueno, también se usa mucho la flauta en el jazz. Existen, bueno, muchos saxofonistas que empezaron la década de 60 a tocar la flauta. Pero a propósito de lo que tú me preguntas con respecto a la improvisación, este proyecto tiene un, algo que quizás lo quería decirle Alejandro, tiene algo muy particular, que no es un jazz tradicional y no tiene el esquema formal que tiene el jazz, que es tocar un tema, después improvisar y después tocar el tema de vuelta, quizás variado, pero si tú escuchas, o sea, ninguna de estas estructuras, o sea, de estas canciones tienen una estructura jazzística, es un poco más minimalista, la improvisación está en algunos momentos acotado y para algunos instrumentos y lo demás está, es casi, es casi como tocar Mozart, es casi como tocar Mozart, o sea, Beethoven, una gran sinfonía, nosotros estamos, o sea, yo estoy acostumbrado, yo toco la orquesta sinfónica, la Sinfónica Nacional de Chile, que es la orquesta más grande de Chile, y estamos acostumbrados a leer sinfonías y todo muy estructurado, y yo pensé que este proyecto iba a ser como también como un poquito más suelto en ese sentido del jazz, y me daba un poco de miedo, o sea, un poquito de susto de tener que, prácticamente uno no improvisa nunca en la orquesta sinfónica, todo, todo escrito, todo, hauteado como tal cual, como se ve, y bueno, y este proyecto tiene esa particularidad, o sea, no es jazz tradicional, sí tiene muchísimos elementos del jazz, y de la música popular en general, de los ritmos folclóricos, como el bolero, como el cha-cha-cha, tiene el guayno, etc. Alejandro, en tu biografía has estado con Fernando Viergo, y una cosa que me llamó mucho la atención, por una obviedad generacional la mía, ¿no es cierto?, es que también hiciste cosas con Jorge Guerra, con Pimpón, cuéntanos de esa experiencia, porque me llama mucho la atención, uno asocia a Jorge Guerra, Pimpón, el programa, con el tío Valentín, ¿cómo fue tu participación?, ¿cómo llegaste a aquella relación? Qué buenas preguntas, mira, bueno, primero yo partí mi carrera profesional junto a Fernando Viergo, ahí tuve un problema, su guitarrista en esa época, que era Carlitos Corales, nuestro gran guitarrista nacional, y él no pudo ir a esa gira, entonces me ubicaron a mí, el pato Salazar, me llamó ahí por unos contactos, baterista, y me introdujeron en esa banda con Nino García, el Toscanito Viergo, y entonces ahí me fui a mi primera pega profesional con Fernandito Viergo, ahí conocí el mundo de los músicos profesionales, yo estaba como partiendo ahí, ahí, tratando de arreglarmela, Nino García, imagínate, volvimos de esa gira y ya empecé a grabar, me empezaron a ubicar para grabar, porque ya como que me hice ahí un pequeño nombre, digamos, otro guitarrista que podía grabar en esa época, estamos hablando de finales de los setenta y ocho, años setenta y un año, y ahora viene, volvimos de esa gira y tuve el honor, la suerte tremenda de conocer al maestro Guillermo Riffo, y de eso me llamó para integrar su grupo, que se llama Latino Música Viva, y ahí nos juntamos con Hernán, y somos parte de ese proyecto, por eso este proyecto que tenemos ahora tiene sus raíces jazzísticas y una historia muy bonita, ¿ya? Respecto de ping-pong, mira, yo me gusta mucho hacer arreglos musicales y producciones, y un día llegaron acá a buscarme simplemente el señor Jorge Guerra, que quería que yo le hiciera los arreglos para su nuevo disco, que se llamaba, se llama, Limpiando el Aire, mira que lindo el título, Limpiando el Aire, entonces fue muy precioso el proyecto, y nos gustó tanto que después le hice otro más y feliz de trabajar con él, estuvo aquí en mi estudio, tuvimos una muy bonita relación, y bueno, después, como todos sabemos, el querido Jorge Guerra falleció hace años, hace varios años ya, pero fue una linda experiencia, ah, y también junto a Vitorio Sintolesi. Ah, mira. Él es el compositor de los temas infantiles de Jorge. Sí. Muy linda experiencia, fue todo Oye, qué lindo, qué lindo. Sí. Y en el caso, Marcelo, de esta canción Palmaipo, y además porque, fíjate que me conecta con el tema, un tema que está en la arena política, de hecho hay una de las candidatas gobernadoras, la Nathalie Joanán, es una gran luchadora por el tema del derecho al agua, que está, ¿no es cierto?, luchando en la gente del cajón del Maipo, pero ahí lo que me interesa, y a lo mejor es demasiado cúrico lo que te voy a preguntar, Marcelo, pero, pero cómo la percusión, ¿no es cierto?, ocupa un protagonismo o conversa con el resto de los instrumentos en el caso de la canción Palmaipo. Específicamente en el, en esta canción, me gustaría acotar una cosa al respecto a la flauta y la guitarra, el compositor Alejandro, si, si, si escuchan bien, cada una de las composiciones, si bien es cierto, hay un espacio para la improvisación, también es muy importante todos los, los, los riffs que se están tirando, o los tuites, o los obligados, entre flauta y guitarra, lo cual no deja de ser muy complejo, si bien está muy bien hecho, pero muy complejo de ejecución, para ambos, entonces nosotros, esto me da pie para responder un poco la pregunta, eh, tengo la libertad para poder trabajar en las baterías, en general, y me inspiro por, cuando Alejandro hace sus maquetas, me la envía, me da la libertad absoluta, me conoce hace años, nos conocemos hace años, y afortunadamente cuento con su, con su cariño, su respeto musical, intuyo, por lo tanto, siempre me da la posibilidad de, de inventar las baterías, eh, y, y mi forma de inspirarme en el Café Palmaipo era justamente la, me gustaba mucho la, era como un pequeño viaje del río, cuando nacía arriba, a una velocidad moderada, eh, iba tomando, tomando, eh, surcando, bajando, y llega un momento que ya, o sea, como que inclusive el agua, me provocó el, casi un sentimiento, como que ya, se iba del río el agua, como que ya, entonces, me permitió también, está muy bien desarrollada la composición. Entonces, en el caso de mi instrumento, eh, lo fui desarrollando, eh, con ambientes, con ambientes, digamos, con mucho platillo, con groups de platillo, acompañando las diferentes secciones, con arito, con aro, que se ocupa muy poco, el aro, el rimshot, que se le llama a la caja, eh, con la paqueta, cruzado, que es diferente a pegarle al parche, ¡pa! el golpe, ¿no es cierto? A eso me refiero, la parte más útil, y después cuando fui encrechendo, ya fui, pude empezar a, a, a integrar el tambor ya, que es más incisivo, el tema era semi-romántico, pero después ya desencadena en una cosa, y al final ya terminamos con todo arriba, con la batería, e intentando también acompañar lo mejor posible al solista en esa canción, que es nuestro querido y excelente ejecutante, que es nuestro amigo Felipe González en el piano, hay un solo de piano, ahí empecé a jugar un poco contra puntos con los tomes y todo, y de ahí ya nos fuimos hacia el final, cuando ya, entonces traté de aportar lo mejor posible en cuanto, utilizando diferentes timbres de instrumentos, que es lo que me, justamente me dio la posibilidad de la composición, que es lo que me provocó. Hernán, más allá de, 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 de que tú seas parte, ¿no es cierto?, de la sinfónica, eh, los artistas en general y los músicos en particular, han pasado en este año y medio, al igual que muchas chilenas y chileno, eh, eh, por, por un desastroso panorama, más allá del encierro, un, un desastroso panorama económico, eh, y además porque, eh, escuchaba un comentario deportivo ayer, y voy a hacer el, el puente, de que, eh, un ex futbolista decía que, sobre todo los jugadores jóvenes estaban jugando sin ánimo, que no los veía comprometidos, entonces yo me imaginaba que, como un jugador puede, puede calentar su pasión sin, sin público, como los músicos, como ustedes pueden vibrar en una tocata, si no tienen, no es cierto, una audiencia que está ahí, que aspirando junto a ustedes, entonces yo siento que ha sido muy complejo, de hecho, hace un par de semanas, me puedo equivocar en el tiempo, el tío Valentín, a propósito, ¿no es cierto?, de Pimpón, eh, hace un llamado, justamente, porque el Estado no se ha hecho cargo, además de, de, de este tema de los artistas en general, pero también de los músicos, ¿cómo, cómo ves el panorama tú, Hernán? Bueno, tú lo has descrito súper bien, eh, esto ha sido una tragedia mundial para, para la música, para el deporte, para todos, pero en general, eh, tú sabes que finalmente, eh, la cultura del arte y el deporte es, es lo que, para la gente que, eh, viene esta, esta cosa del, del mercantilismo, de la sociedad libre, mercado, etcétera, etcétera, no, no, no somos productores de, de nada, ¿me entiendes?, siendo que la música, la, la música ha sido uno de los principales alimentos, como dice Marcelo, alimentos para, para el espíritu de la gente que está muy, alicaído, que está muy deprimido, eh, quiero que, que ha buscado la gente, escuchar cosas nuevas, meterse a YouTube, a Spotify, etcétera, todo, buscando cosas nuevas, y en el caso de nosotros, de la orquesta, es, este, es trágico, es trágico, porque, eh, bueno, ya recibimos en diciembre un serpaso de los, del, del gobierno, para quitarnos un 27%, y tuvimos que luchar, eh, como, como, no sé, casi, casi, como poniendo un traje guerrillero, para ir a, a los músicos, los artistas en general, para ir a, a pelear al, al congreso, imagínate nosotros, un flautista, o un, un, un violista, un contrabajista, ahí metido en el congreso, en las sesiones, para que nos ayuden, a, a que no siga la tragedia, porque, eh, no era un, perdón que me metan este tema, pero tú me lo preguntar, y, 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 y así, ha habido descuentos de, 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 de presupuesto para el teatro municipal, para los teatros regionales, para muchos estamentos culturales, y, y eso, bueno, no sale, obviamente, no sale en la tele, ¿no es cierto? Y, 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 y seguramente al fin de año viene otro, viene otro, y, y, sin embargo, nosotros nos hemos reinventado, como todos, como, como todos los que estamos acá, y tú también, este programa, a través de, este, hemos estado haciendo muchísimas cosas para, 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 para ser visibilizados, y también para poder desarrollarnos, y dentro de eso está lo que tú dices, que tocar en en, en streaming, y hacer conciertos grabados, eh, se ha creado un canal de televisión, en, 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 en la orquesta, y, 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 bueno, y este trabajo, ya, Acero Jazz, eh, es, es, es un trabajo que nace en, en, en el COVID, o sea, nosotros estamos esperando que se abra esto para que esto explote, sin embargo, está explotando, ya tenemos diez mil visitas en una semana, eh, en YouTube, eh, mucha gente que, de afuera, que, que donde hemos, yo por lo menos he mandado, eh, que eran sorprendidos por la calidad del, del sonido, de los músicos, de la composición, y, bueno, yo creo que eso nos mantiene, nos mantiene, y, y, y nos va, y nos vamos a tener que reinventar, y seguir peleando, luchando, porque no nos quiten y, 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 y en este, y en este mismo sentido, si, 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 si yo recorro el, 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 el disco, ¿no es cierto?, hay un homenaje, Alejandro, a la geografía humana, eh, ¿qué, qué, 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 qué inspiró para, 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 para este homenaje a la geografía humana? Ah, esa, esa pregunta está muy, muy buena, mira, es, es que tiene un largo, una larga historia, esta, esta, esta producción, porque partió hace más o menos unos tres años y medio, yo creo, más o menos, por ahí, hay un, un gran, eh, autor, poeta, de San Antonio, que se llama Ramón Acuña Carrasco, y él falleció ya, hace, hace un año y medio, dos años, y él me invitó a hacer una música para un amigo de él en homenaje, un señor que escribió un libro que se llama Ocho Días de un Relegado, y es nada menos que don Andrés Elwey, ya, él fue relegado en la época de la dictadura a un pueblito del norte, a comunitarios metros de altura, que se llama Guayatire, no sé, ¿alguien conoce ese nombre? Nosotros lo conocimos, porque está aquí en la traducción, entonces. Después que lo grabamos, ahí lo conocimos, la historia, yo, de empaparme un poco de cada canción y me fuiste contando la historia porque lo necesitaba, y ahí me contaste aquello que fue maravillosa esa historia. Entonces parte ahí, la génesis de esta producción, y eso a mí me dio el pie, me dio el pie, oye, a propósito, fui a la casa de don Andrés a entregarle el homenaje que le hizo su amigo poeta de San Antonio, el disco, con su voz grabada, relatando una parte de su libro, el caballero está, pero feliz, bueno, él también falleció lamentablemente ya. Bueno, pero esto a mí me dio el pie, el pie, voy a hacer música para distintos lugares, y me inspiré en esto primero, que es este pueblito Guayatire, y después empecé a bajar. Me encontré con el Valle a la Luna, le puse la luna en el valle, me encontré con, bueno, ahí con Marcelo tenemos una historia, entramos a la mina del Salvador, nos invitaron a conocerla, andábamos una gira con Fernando Hubergo, y hemos entrado a la mina del Salvador, mira, ya a las dos horas, ya queríamos, pero ya reventaba adentro, nos entendíamos cómo la gente puede soportar eso, realmente una experiencia inolvidable, muy linda, muy linda, y extrema. Bueno, de ahí nació un tema que se llama la mina ruidosa del Salvador, que mañana vamos a grabar el video de ese tema, va, el segundo video. Y ahí, bueno, hasta llegar al sur, obviamente, hacer un tema para acá, región y para acá, eso es como medio imposible, la tarea gigante, pero visitamos varios lugares hasta llegar al final, a Coyaique, que ahí hay un vals, un vals muy bonito, la novia de Coyaique, pero todo relacionado, todo con lenguaje yacístico, hay un cha-cha-cha, que es Mapocho Río Abajo. Sí. Un cha-cha-cha, pero con aire yacístico, hay una impresión muy linda, y así, pues, el Bolerito Santa Lucía, que es un bolero, Bolerito Santa Lucía se llama eso, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, la inspiración parte aquí, como te contaba, en Guayatire, y ahí me agarré con esto. Pero venimos de antes, Jaime, venimos de antes, hay un disco anterior que se llama Chile, Árboles de Música, que ganó un proyecto Fondar, y lo grabamos con el mismo grupo, y salió muy lindo. Ahí hay dedicado un tema a cada árbol nativo chileno, una selección de 10 árboles nativos. Lindo. Claro, y también tiene raíces folclóricas, también pololeamos un poquito con el jazz en ese disco también, y ahora con este disco estamos pololeando más cerca del jazz. A todos nos gusta el jazz, nosotros somos músicos profesionales, de música popular, en el amplio sentido de la palabra. Nos gusta el rock, nos gustan los blues, hemos tenido que tocarte todo. Marcelo, el más experto en todos los estilos musicales que hay. Él toca de todo, de todo, de todo. A mí nos gusta más el rock, los blues, ¿ya? Y bueno, las baladas, hay que meterse en todo esto para poder leer música y ser parte de una orquesta profesional. Marcelo, en estos minutillos finales que tenía conversación, ¿qué significa para Marcelo Arturo Yolito estar en esta banda, en esta agrupación? Bueno, para mí es un privilegio, porque, insisto, por la calidad de las composiciones, y no soy de avalar caballos cojos, y no soy de piropos gratuitos tampoco. Eso se debe traer en los genes solamente, mi papá no tenía pelo en la cabeza ni en la lengua. Bueno, y esto para mí también es un desafío musical, porque cada uno de los temas son 10 temas, son estilos absolutamente diferentes. Y me da la posibilidad, es un desafío hermoso. Y me gusta mucho también interactuar con la flauta, que no es muy común. Y sobre todo con el trabajo tan minucioso que se ha hecho con la guitarra, y la armonía, y nuestros compañeros, camino en el bajo, la percusión del mano. Cada uno de nosotros fueron muy bien elegidos los elementos, aparte de buenos instrumentistas, muy buenas personas, buenos compañeros. Entonces, para mí significa un poco realizar, bueno, toda mi vida me ha estado muy cercano al jazz fusion, al latín, a la jazz big band, big band. Mi papá desde chico, el primer long play que me pasó fue de Buddy Rich, del viejo Hawaii, y de ahí para adelante. Y yo, y la posanó, y después todo, y todo. Miren, gracias a Dios, después de ir en Yellow Jackets con los años, bueno, he sido un enamorado del jazz y de la fusión. Rock, jazz, fusión latina. Y esto me daba la posibilidad por la pluralidad de la composición, que me llamó mucho la atención conociendo tanto a Alejandro, y habiendo participado en tantos eventos importantes. Yo en la orquesta normalmente del Festival de Viña, o de la preselección para Viña, o bien tantas competencias, en martes 13, que participó él, pero siempre con música popular. Y cuando empezó a componer ya los árboles, Chile, árboles sin música, por lo que acaban de nombrar, ya me llamó mucho la atención que tenía una condición natural para aquello. Y lo empecé a motivar a que hicieran un poquitito de esto otro. Y también tiene mucho... Entonces, para mí me cumple un poco un sueño, sobre todo el respeto y el cariño por la pluralidad, porque para tocar de esto, tocar varios estilos, hay que ser muy capaz también, y hay que saber mucho. Y todos mis colegas en este momento están al nivel, y estamos al nivel, y a la vez son composiciones que no son fáciles de interpretar, pero que me llenan el corazón. Y estoy muy agradado participando de este proyecto. Hernán, en estos minutos finales de conversación, ¿cuál sería el consejo, el tips, le llaman los cabros ahora, para los músicos que se están iniciando en este proceso? Da tu experiencia, tu bagaje, en este sentido. ¿Cuál serían estos tips para los jóvenes músicos que están partiendo? Bueno, yo creo que primero aprovechar este tiempo que tenemos de encierro, que va para un tiempo más, estudiar mucho, estudiarlo. O sea, nosotros no vamos a decir la edad que tenemos algunos de los que estamos acá, pero ya estamos en una etapa de edad importante, pero yo creo que seguimos estudiando como cualquier persona. Entonces, como cualquier estudiante. Creo que los estudiantes de música y los que en general, la gente que está en el arte, tenemos un gran privilegio. O sea, somos privilegiados, somos gente que... Lo primero, ser feliz. Ser feliz en la música, ser músicos felices y disfrutar. Y para eso hay que estudiar también, hay que estudiar mucho, mucho. Yo lo hago todos los días, hay motivar a los alumnos. He estado haciendo clases a través de todo Chile, ayer hice una clase para Cochamó, imagínate. Y ahí, un poco, diciéndole palabras simples, en el fondo son charlas motivacionales para los niños músicos. Y siempre, yo les digo, o sea, lo primero, mucho cariño por la música y la música les va a servir para toda la vida. Para toda la vida, en todo sentido, en los términos fisiológicos, físicos, herramientas de sociabilizar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso, que sean muy estudiosos y felices en la música. Perfecto. Alejandro, para darle un cierre a nuestro programa, me gustaría que tú, como líder natural de esta banda, pudieras presentarnos esta canción Palmaipo, con la cual nos vamos a despedir y vamos a invitar también a nuestros seguidores y seguidores para encontrarnos el próximo miércoles también en una nueva versión de Cito Yen. Me gustaría cederte ese honor, Alejandro, para que nos pudieras antecedernos, sentarse en la antesala de este tema con el cual vamos a cerrar el Cito Yen, junto con agradecerle a NAN, a Marcelo y a ti, por supuesto. Gracias. Alán, yo también, hizo toda la gestión previa de producción, por el honor de tenerlos acá, en Cito Yen. Alejandro. Me encantado, Jaime. Antes, darte las gracias. Gracias, estamos muy agradecidos de haber participado en tu programa, ha sido una entrevista muy bonita, me encantó todo lo que nos has preguntado, y creo que para nosotros ha sido muy enriquecedor. Antes de terminar, quisiera nombrar a los muchachos de la banda. Por favor. Tenemos, bueno, Marcelo Yolito en la batería, en Nanjara, en la flauta, está Felipe, Felipito González, nuestro cachorro, extraordinario pianista, compositor, arreglador, las tiene todas. Extraordinario, ya se va a saber de él en este país y en el mundo, porque es de primera. Está Camilo Atria, en el bajo, extraordinario bajista, también es un productor y compositor extraordinario. Está Manuel Torres, en las percusiones, profesor de música también. Así que ahí está el panorama de nuestra banda. Y la perilla, perdón, maestro. Ahora voy, sí, aquí voy. Por favor. Sí, ahora lo voy a nombrar. Y gracias a nuestro gran Nelson Gómez, es que podemos sonar como estamos sonando, porque el ingeniero sonido se preocupó hasta llegar a la médula de lo que nosotros queríamos y ha hecho un trabajo magnífico. Buenísimo, sí. Entonces ahora les voy a presentar una canción que se llama Canción Palmaipo de Acero Jazz y que fue grabada, el video, por el cineasta Rodrigo Núñez, que también lo estrujamos y sacó un lindo trabajo adelante. Así que dejo con ustedes Acero Jazz, Canción Palmaipo. Eso, y nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, muchachos. Gracias, José. Buenas noches. Adiós. Gracias. Un, dos, tres, cuáles. Gracias. 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 Gracias.